De calle, de calle yo me voy, de calle, de calle yo me voy, de calle, de calle yo me voy, de calle Esta noche no voy a dormir, esta noche la voy a gozar, esta noche pretendo salir con la jefa que me tiene mal Esta noche yo me voy, de calle, de calle yo me voy, de calle Ella es la que lleva a mi compadre, es la que me hace sentir feliz, es la más bonita no lo sé Pero es la que quiero para mi esta noche yo me voy, y yo me voy, y yo me voy, y yo me voy, y yo me voy Será un inmenso placer, ver el amanecer y no dormir Hay cero fin, fin igual, y una felicidad muy grande en mí, de calle, de calle yo me voy, de calle De calle, de calle yo me voy, de calle, de calle yo me voy, de calle Y es la niña que me tiene mal, esa niña me pone a sufrir aunque yo le quise, ya no caí, no le he podido conseguir Esa niña es un melado, de calle, de calle yo me voy, de calle Esta noche la quiero invitar a que gozé tanto como yo, su alegría me voy a robar Espero que no me digan o esta niña es un melado, es un melado, es un melado, es un melado, es un melado De calle, de calle yo me voy, será un inmenso placer, ver el amanecer y no dormir Hay cero fin, fin igual, y una felicidad muy grande en mí, de calle, de calle yo me voy, de calle De calle, de calle yo me voy, de calle, de calle yo me voy, de calle Y esta noche no voy a dormir, esta noche la voy a gozar, esta noche se te tocan y no hay que nadar De calle, de calle yo me voy, de calle, de calle yo me voy, de calle Y esta noche no voy a dormir, esta noche la voy a gozar, esta noche se te tocan y con la jeva que me tiene mal Eh, eh, de calle, eh, 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 de calle, eh, 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 eh Gracias por ver el video.